Y hola de nuevo, pues aquí hablando de otro tema de su interés, ya había dicho que iba a hablar sobre los tatuajes, bueno lo voy a dejar así igual esotéricamente el significado, o la importancia de un tatuaje o el cuidado sobre un tatuaje. Ok, cuando nosotros nos marcamos la piel en diferentes culturas se ha visto que son símbolos de protección, o sea así inició el tatuaje, símbolos de protección, símbolos de estar digamos unidos a una familia o una tribu, eso es lo que significaba anteriormente un tatuaje, podría ser permanente o podría ser que se borren, los egipcios sí se lo llegaban a hacer así que se borraban, pero eran símbolos para meditación, para rituales, eso era protección, después se utilizó en algunas culturas de África, no sé si en todas, como bueno, pertenece a tal familia o está en tal clan, eso era lo que significaba un tatuaje, no, el significado de un tatuaje, actualmente pues ya se utiliza mucho por moda, no, en algunas épocas era también para marcar a lo mejor delitos, ya se tomaba como de una manera negativa, pero realmente nunca fue, nunca fue esa la, pues digamos la idea de tener un tatuaje o este, el por qué se tenía un tatuaje, ahorita las personas que creen, esto solamente si creen, si tienen que tener cuidado con qué se tatúan, porque es algo que va a estar para siempre con ustedes, y aparte de estar para siempre con ustedes, es un símbolo que te trae o buena suerte o mala suerte, si eres de los que te encantan las rosas con espinas, ten cuidado con ese tatuaje, si por ejemplo los peces, pues los peces marcan fertilidad, pero yo tenía un amigo, no era tan apegado al esoterismo, pero él tenía una composición, la composición es un tatuaje más complejo, es un tatuaje que va en todo el brazo, y son varias cosas, o sea, hasta está en colores, así se llama composición, tiene un dragón y tiene los cinco elementos, creo, y yo le, y muchos le preguntan a mí por qué no te, no te, este, tatuaste un pez, y él nos dijo, porque el pez también es como si fuera la oruga, no está evolucionado, en Japón se cree que primero es el, el, este, el pez y después es el dragón, y si es cierto, en Pokémon se ve así, no, hay un, hay un Pokémon que es así, entonces yo no lo sabía, y dije, no, esto está bien interesante, entonces sí tienen que tener cuidado si son los peces, y él dijo, yo no quise eso, porque es como si yo me estuviera deteniendo, claro, si ya lo tienes, no pasa nada, esto solamente para los que creen, este, también, este, las calaveras, pues marcan mucho cambio, claro, si eres devoto de la santa, y te, y te, y te, a toda la santa, el significado cambia, pero si son calaveras en sí, pues tienes que tener cuidado, serpientes, pues sí es sabiduría, pero también te pueden traer ciertas cosas como de traiciones, o sea, cosas no tan positivas, los búhos es sabiduría, los elefantes son sabiduría, también, este, el que te dibujes muchos triángulos, pues es bueno, pero hay que ver en qué sentido, porque también, este, nos indica como mucha, podría decir también enojo, y muchas ideas cerradas, a lo mejor cierto crecimiento espiritual, pero que se ve detenido en cuanto a ambiciones, entonces hay que tener cuidado con qué nos atuamos.